Paulina Rubio olvidó parte de su canción Mío y no compartió tarima con sus colegas Belinda y Marta Sánchez en un evento en México y las críticas, mira, le llovieron. Paulina nos sube al escenario con Belinda y Marta Sánchez. ¿Cómo está previsto? ¿Cómo? Y es que las tres divas del pop se presentaron en un concierto en la Ciudad de México, pero la chica dorada no cantó junto a sus compañeras y además pareció olvidar la letra de una de sus canciones. ¿Qué qué? Paulina, quien abrió el show, solo se presentó en solitario y ya no volvió a aparecer. Sus acciones fueron criticadas por el público, quienes le tomaron video cuando la cantante en plena tarima mostró que no recordaba la letra de la canción. ¡Ay, mi madre! Marta y Belinda, sin embargo, se interactuaron en varias ocasiones en el evento titulado Ídolos 2.0 y sus fanáticos la aclamaron a viva voz. Paulina, ¿qué te pasó? ¿Acaso temías ser opacada? Se sentirá intimidada la Paulina. Jamás. ¿Qué piensa Frances? Mira, que se le haya olvidado el tema no es problema. Eso le pasó a Shakira los otros días. Hablamos aquí en el panel del cotilleo sobre eso. Le pasa a muchos cantantes que olvidan la letra y fluyen. Continúan porque el público siempre los va a apoyar si saben qué fue porque un descuido breve. En el caso de no querer compartir tarima con Marta Sánchez, una gran artista española, y con Belinda, yo creo que ya es tiempo de madurar. Uno debe de cerrar capítulos. Paulina es bien querida, tiene su talento. Y a mí me gusta su música, fíjate, Carol, me encanta. Así que siga para adelante y lleve la fiesta en paz y no en rivalidad. ¿Y qué tiene que decirnos Héctor, Joaquín? Mira, Paulina es la chica dorada diva de divas. Yo te apoyo que no hayas compartido la tarima ni con Belinda, que no está haciendo absolutamente nada, y con Marta Sánchez, que hace años luz que no pega un número musical. Yo todavía me acuerdo cuando yo la fui a ver a una sala muy importante de Puerto Rico, ella me agarró la mano y me dijo, Héctor, ven conmigo al escenario. La gente gritaba, aplaudía. ¡Ay, Dios mío! Desde ese momento, desde ese momento, toda su fama comenzó a alumbrar este mundo. ¡San Héctor! ¡Por favor! ¿Cómo que por favor, Tron? ¿Cómo que por favor? ¡Ay, ay, ay! Bueno, Jackie, ¿qué piensas? ¿Saben qué? A mí me entristece ver cuando las mujeres no se apoyan entre sí y cuando el ego las consume. Cuando hemos visto muchas mujeres que se han unido, que se han empoderado, que han echado hacia adelante, y cuando ustedes ven mujeres unidas, el éxito es mucho mayor. Así que qué pena que ella haya dicho, ¿saben qué? No, no voy a compartir tarima con ella. Parece mentira, después de tantos años de trayectoria, que no sepa dar cátedra de lo que es una mujer exitosa. Y en cuanto a lo de la canción, que se le olvidó toda la cosa, aparentemente hubo problemas técnicos. Eso pues se le puede dejar pasar, porque ni modo, eso no es culpa de ella. Todos son seres humanos, pero lo que ella sí pudo haber controlado fue tomar la decisión de compartir tarima con Belinda y con Marta Sánchez. Así que vamos a ver qué haces, Paulina. Tengo una pregunta, ¿será Paulina una mujer del más allá? ¿Por qué sigues hablando tú? ¿Será una mujer reptiliana? Dile, por favor, ya está hablando. ¿Cómo es tu opinión? Oh, no me mandes a callar más. Toma a Jackie y quiero ver a Jackie. Jackie. Oh, man. Jackie tiene toda la razón. Lo que a mí no se me va a olvidar como a Paulina Rubio es no ir a sus conciertos más. Porque si yo voy a pagar dinero por un concierto, yo espero que sean profesionales. No me gusta eso, que se le olviden las canciones a todos, como dice Francis Tirado también. No me gusta eso, un show es un show y como en Paparazzi venimos a ver información, se las damos. Thank you. Gracias Trump, gracias.